Por eso todo el que conoce a Dios en el altar no se quiere despegar de ahí. La canción es clara y es verdad. Por eso tú tienes que ser un cristiano de altar. Lleno de la presencia. Es tu esposa, ¿verdad? Diversos géneros de lengua. Sigo, paro, como dice el pastor. Porque el poder se manifiesta, se evidencia, no se habla tanto. Cáncer se dice bla, bla, bla. Aquí hay gente que habla lengua y está callado porque le da vergüenza. ¿Te has preguntado alguna vez si el Espíritu Santo se avergonzó de tocarte? ¿De darte ese hermoso don? Diversos géneros. Aquí hay gente que hoy se le va a reactivar los géneros. Hija, ponte de pie. Tú de azul. La abrazo, ya. Venga, la abrazo, te género. Hasta donde puedas. Cropra, trampa. Quindo repraso, etarema, kai, taram. Hay transferencias que son enviadas. Pero hay transferencias que funcionan con el toque. Gracias, señor. ¿Te congregas aquí? Visita. Ok. ¿Y ella quién es? Amiga. Gracias, señor. ¿Y anda con alguno de los pastores que están aquí? No. No. Ok. Se la conoce. ¿Y andan juntas o andan en carro separados? O sea, que ella puede manejar. O ella no maneja. ¿Y andan en el carro de quién? ¿En el tuyo? Ok. Fabio. Gracias, señor. Gracias, señor. Saco de mi visión. Y hago una transferencia a tus ojos. Vas a ver más allá. Nada tiene que ver conmigo. Tiene que ver más con usted. El poder se evidencia, varón. El poder no se habla. Se evidencia. Hay muchos de ustedes que la guerra en sus casas es porque usted no conoce el poder que usted porta. Pero gloria a Dios que me envió a mí y ha enviado a otros a decirte que tú eres atómico. Tú eres atómico, entiéndelo. Tú eres atómico. Por encontrar un cuadrante a donde acomodar lo que está pasando aquí. Me gustaría si pudieran traer la cámara para acá, pero en el hombro. Ah, tú estás aquí. No te había visto, perdóname. Diversos géneros de lengua. ¿Vienen de lejos? Ok. ¿A qué tiempo está? Qué bueno. Porque esta va a haber prácticamente que llevarla. Porque viene una descarga de fuego por causa del llamado que ella aporta. Gracias, Señor. Oh, y si usted se está preguntando que eso de la transferencia es real. Bueno, pregúntele a Moisés en la Biblia. Dios le dijo a Moisés, reúneme 70 varones idóneos. Que yo voy a tomar de tu espíritu, Moisés, y se lo voy a poner a ellos. No del mío, Moisés. Es del tuyo que yo voy a agarrar y se lo voy a poner a ellos. Allá el que quiera discutir entonces con la Biblia. Además, la Biblia dice que habían 68 en el campamento y habían dos por allá. Y cuando Moisés hizo así que levantó la mano, le llegó la noticia. Los dos que estaban por allá, ¡blah! Cayeron en el suelo también. Allá lo alcanzó. Gracias, Señor. Manto superior. Qué bravzeta, papá. A su nombre. Algún enfermo entre nosotros. Levánteme la mano. Venga. Esto lo puede mover, hijo. Ahí. ¿Qué dice el doctor que tú tienes? Un surtido. Tú llevas tiempo bajo tratamiento, ¿verdad? El mismo tiempo de tratamiento, las medicinas han dañado tus órganos. León, da, soco, oiga, papá. Párate. Sí. Póngase al lado de ella. Inclínate y ponle la mano en la espalda. León, da, soco, oiga, papá. Sí. Levanta tus manos. Recibe una transferencia. Suena. Cropreza. ¡Luz! ¡Cóndaga la crema! Yo no vine a entretenerlo. Yo vine a enseñarle el verdadero evangelio. El bíblico, el de poder, el de autoridad. El que usted tiene que portar. Con el que usted tiene que andar. Usted, Uciera, amada, suelte el paño. Quédese parada y agárrele la mano a la otra. A ella sí. ¡Lande! Recibe. ¡Soyma! ¡León! ¡Luz! Le estoy diciendo que el evangelio es poder. Y es salvación para el que cree. Pónteme aquí. Mírame. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Libre en el nombre. Cifro acá. Trabaja, Espíritu Santo. Trabaja, Espíritu Santo, con cada área de su vida. Llena este lugar. Él está en casa. Tu amor, tu amor, me envuelve. Tomo de ella. Andan juntos. ¿Quién maneja? A usted su pastora. Gracias, Señor. ¡Lizium! ¡Lizium! Hay más en el Evangelio de lo que usted se imagina Usted es un ente de poder delante de Dios Usted fue llamado para cosas grandes A usted Dios los rescató para manifestar su gloria Usted no es un cualquiera, ¡levántate! Y estoy yo con lenta Aquí hay gente que tiene hoy que decir, Señor, ungeme Señor, ungeme Yo no quiero vivir así, ya, ya, yo me harté de vivir así Ya, ya, dígaselo, yo me harté Ese Evangelio litúrgico, muerto, seco No, 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 yo quiero ver Yo quiero manifestar tu gloria Yo quiero caminar Yo quiero llevar tu Evangelio Que cuando yo me levanto en tu nombre La gente le diga, ¡guau! ¡Guau! ¡Dios es real! ¡Dios es real! Me envuelve He venido por ti Nuestros hijos van a amar al Evangelio Cuando nosotros les enseñemos que el Evangelio es poder Vámonos, yo quiero eso Yo quiero lo que tiene mi mamá Yo quiero lo que tiene mi papá Yo lo quiero Llena ese lugar Derramando tu amor ¡Voy al bello! Tu amor Da tres pasos pa'lante, Zoe Uno, dos, tres Ahí Gracias, Señor Gracias, Señor Es de casa Oye, las palabras del Señor me dijo que te diga Por cuanto honraste a tus padres espirituales Y no dejaste que te dañaran el corazón cuando lo intentaron Yo te voy a honrar hoy, ven público Y lo intentaron Y lo intentaron Pero están reservadas Patora, están, mira Recibe un toque Andan juntos Andan juntos, todos Ustedes tres Ustedes dos andan juntos Y ustedes dos han separado Levante la mano Gracias, Padre Dice el Señor Reciban mi paz Reciban mi paz Reciban mi paz Wow, hay un ángel gigante detrás de mí ¡Sama! 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 Quítate los zapatos Siéntate, quítate los zapatos Bueno, ya lo hiciste Ven No, era que te quitan los zapatos soltadas Pero ya pudiste de pie Gracias, Señor A su nombre, a su nombre Te van a sacar el corazón Y te van a poner un corazón nuevo ¡Amén! ¡Amén! ¿Quién la conoce? Es mi madre Es tu mamá Y cuando hablé del corazón ¿Hay algún problema en su corazón? ¡Sí! ¡No, no, no! Pero si el de corazón había no... ¡Ah! Mire, yo vi a Dios en Nayarit En Tepic Una mujer con una válvula Desde joven En su corazón Y envejeció Tiene una válvula ¡Ah! Y envejeció Y el problema era que le estaba fallando Y los doctores le dijeron Si te la intentamos sacar Te mueres La operación es muy fuerte Y ya tú Tu edad no da Mejor muérete Cuando la válvula se pare Y tenía así Se le protuberaba Así se le veía Porque ya la señora Es la señora Literalmente Yo dije Señora Aquí en la mañana hay una de sol Transforma esa válvula de carne En válvula de hierro En válvula de carne Se le fue La protuberancia No podía caminar 20 pasos Sin fatigarse Empezó a correr Y hablar en lengua Por la plataforma Y por todos lados Ese es el Cristo Eso está en video Eso está en video Para los que no creen Vayan y véanlo allí Y yo creo Que Él lo puede hacer aquí Y ahora En el nombre de Jesús Gracias Señor En el nombre de Jesús Denle un aplauso a su Rey Siéntese Oye vamos a tener que pedirle al señor Que te pague el salón Porque mira que despego Ay mio mio Escúchame bien Fuiste revestida de poder No lo vas a poder esconder Se te va a salir a tapar los poros Por causa del llamado Que yo te hice Y de donde te saqué He venido por ti En tus brazos de amor ¿Tú sabes cuál va a ser el problema? Entre ella 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 Yo Quien más Hecho está Ven paz Y creele a Dios El problema entre nosotros Ahora va a ser que Como Dios le puso de mi espíritu Cuando nos veamos Y nos saludemos Entonces ahí Venga acá Venga acá Mi amado Jero Venga aquí Venga aquí Para acá Bienvenido por ti Gracias 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 Espíritu Poder El evangelio es poder Venga acá El evangelio es poder El evangelio Sigo o paro? Mira Tus brazos de amor Ya te agarré la frase Me la van a colonar Tus brazos de amor Indícame Indícame Llena este lugar Derramado Tu amor Tu amor Me envuelve Hijo Ponlo exactamente Donde está tu parado Ponlo ahí exactamente Hay puntos que el señor marca Da un paso para atrás Uno nada más Si puede Otro Te vas a parar exactamente Donde estaba la sierra Ahí mismo es Hay un llamado a futuro Sobre ese muchacho Un llamado grande Ven de casa Le dije al pastor Por qué fue ungido Le dije al pastor Porque él es que tiene Que administrar eso El pastor es un evangelio De poder Lo que va a cambiar la gente El pastor es un evangelio De poder Lo que le va a decir A la gente Que vengan a la iglesia No podemos seguir jugando Con un evangelio cualquiera Las iglesias se van Dice la Biblia Y el Espíritu añadía Cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Pero si en la iglesia No tenemos la capacidad Para recibir a la gente Con todo lo que va a venir El Espíritu No los va a traer Por eso yo creo Mis amados pastores Que debemos de edificar La gente de adentro Para que sean Los que nos ayuden A sanar Los que vienen de afuera Pero para poder edificarlos De adentro Primero tenemos que sanarlos De adentro Y nosotros mismos sanar Nosotros mismos sanar Olvidar ya lo que nos hicieron Lo que nos pasó Cuando nos pasó Lo que nos dijeron Que me criticaron Que me murmuraron Ya deje de vivir De esa melancolía Hombre Total A Jesús le hicieron May como quiera Fue a la cruz Y resucitó en gloria Nunca vas a resucitar En gloria Si primero no te crucifican Es fácil Todo el mundo quiere La resurrección de gloria Pero nadie quiere la cruz Ustedes rosados Pónganse de pie Diversos géneros Le estoy enseñando Los géneros de lengua Y eso Estamos en un solo don Y miren como está esto aquí Imagínense cuando Empecemos con los dones De poder Que no va a haber tiempo Para eso En otro tiempo Se lo enseña Son nueve dones Dame un momento ¿Quién más Con el corazón dañado aquí? Con problemas del corazón Aquí hay alguien Con un problema hepático Muy serio No comes bien No te sientes bien Del corazón O problema hepático Venga acá He venido por ti A tus brazos De amor Tu amor Me envuelve Ahí La niña de la cámara Mírame hija ¿Cómo te sientes? He venido por ti De amor Hay una unción Sobrenatural Me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Levanta tus manos al cielo Gracias Señor Recibe salud ahora En el nombre de Jesús A tus brazos de amor Gracias Señor Levanta tus manos A tus brazos de amor Usted la agujere Levanta tus manos Llenar Este lugar A su nombre Derramando tu amor ¿Quién por aquí Levanta tus manos al cielo Me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor Me envuelve Venga el diablo Gracias Señor Derramando tu amor Presión arterial Regúlate ahora En el nombre de Jesús He venido por ti A su nombre A tus brazos de amor Oye pero Hay gente aquí que Sama He venido por ti Hay gente que tú te le acercas Y tú sientes que Que son una vasija Que tienen espacio Para el depósito Hay depósitos Que no se dan Si usted no se ensancha Usted tiene que ensancharse He venido por ti Laio Leutre Brasei A tus brazos de amor Compaio Pongo en tus manos Vas a orar por mujeres Con cáncer de útero Cándale Tus brazos de amor Tu amor Tu amor, tu amor, me envuelve. Él dijo, venid a mí, los que estáis cansados, fatigados y cargados, y yo les haré descansar. Es fácil, no tiene tanta vuelta como le han querido dar. Dice que es imposible llegar ante sus pies, eso es mentira. Él lo único que necesita es un corazón rendido. Un corazón que le diga, papá, estoy aquí con 20 mil fallas, pero sin ninguna excusa. Teme aquí, Señor. Eso es lo único que Él quiere. Hay gente que no va a recibir porque no perdona. Te tiene eso muy entronado en su corazón. Lo que me hicieron, cuando me hicieron, lo que me dijeron, me humillaron, me... Ya saquese eso de ahí, hombre. Total, usted está vivo y usted está aquí, delante de la presencia del Dios vivo. Porque Él entendió que usted puede levantarse. Usted puede perdonar. Es evidente tu poder. Gracias, Señor. Tu espíritu está aquí. Venga acá, hija, ven. La atmósfera cambiando está. Adore a su Dios. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Gracias, Señor. Tu espíritu está aquí. Pon tu mano derecha en tu corazón. Levanta la ojo. Recibe sanidad en tu corazón. De todo dolor del pasado. Papá te ama y... Dice, Él es mi niña. Tú eres mi niña. Y ya yo te perdoné. Perdona, ama y olvida. Y serás como yo he dicho. Gracias, Espíritu Santo. Por ti, a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve. Gracias, Señor. Tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve. Vete allá al final de la banca. Al final. Tu amor me envuelve. A la banca más lejana, sí. Tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú entiendes que yo te veo a esa distancia. Y no es así. Y mientras tú sigas trayendo opciones de óptica, de como yo te veo, entonces tú mismo te estás... Dice el Señor. Y es más, si a esta... ¿Hay una manera de que lo que está pasando allá se pueda ver por aquí? ¿O no la hay? No. Ok. Es que a mí me gusta que la gente vea para que crean. Camina por ahí y ven por ahí. He venido por ti. A su nombre. Ya nos vamos. Pasos de amor. Jesús. Jesús. Siento un fuego en los pies, varón, que me está quemando los pies. Y el fuego de la presencia de Dios. Jesús. Cuando usted habla en género de lenguas, la lengua se vuelve espíritu. Porque dice la Biblia, mi palabra es espíritu y es vida. Y más contelo habla de parte de Dios. Por eso... Aleluya. ¿Usted ve? Ah, ustedes. No es que aquí... Aquí estamos fenómenos. Olvídate, mejor de ahí se daña. La palabra es espíritu y es vida. ¿Hace qué tiempo? Ayer llovió aquí, ¿verdad? ¿No quieren más agua? No. Pero yo digo lluvia, no agua de... Lluvia. No quieren más, ¿verdad? Ya está bueno de lluvia. ¿O sí quieren agua? Gracias, Señor. Le digo esto porque yo escuché una lluvia del espíritu sobre esta casa. Señor, si nos pudieras dar el favor de una lluvia en materia. Espíritu del viento, traigan la lluvia. Gracias. ¡Gracias! Aprende en que él te ha gustado la que te invita el pe needed. ¡Gracias! Esperamos un poco por 130 años.